Lo primero que me vino a la mente fue el poema de Gabriel Zelaya que se titula La poesía es un arma cargada de futuro, porque ya no estamos disparando para matar, sino disparar para crear y para vivir. Lo que sale es la sonrisa de quien logra cambiar el mundo. Es la primera vez que puedo decir que uno puede llevar una bala en el corazón sin que le haga daño. Lo que necesitamos es ya la paz y construir en vez de seguir destruyendo.